La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Hay pocos personajes tan poliédricos y controvertidos en la historia de Inglaterra como Oliver Cromwell, hijo de una familia de la pequeña nobleza rural británica y un puritano convencido, incluso fanático, irrumpió en la historia de un modo un tanto inesperado cuando ya contaba con más de 40 años de edad. Para entonces ya era miembro del parlamento, pero su presencia había pasado sin pena ni gloria hasta que estallaron las violentas guerras civiles inglesas de mediado del siglo XVII, que enfrentaron al monarca por un lado contra el parlamento por el otro. Durante esos conflictos se demostró Cromwell como un hábil general. Lo que le llevó a dirigir personalmente el llamado Nuevo Ejército Modelo, una hueste muy profesionalizada y bien adiestrada que obedecía al parlamento. Fue Cromwell uno de los que firmaron la sentencia de muerte del rey Carlos I y luego se convirtió en el hombre fuerte de la Commonwealth de Inglaterra, una república que duró apenas 10 años. Guerreó entonces en Irlanda y en Escocia para combatir a los católicos cosechando una victoria tras otra. En 1650 las islas británicas eran suyas. Poco después la república se convirtió en una dictadura personal con Cromwell a su cabeza. Adoptó el sobrenombre de Lord Protector y gobernó con mano de hierro hasta su muerte, acaecida a seis años más tarde. Fue enterrado con gran ceremonia en la abadía de Westminster con los honores propios de un monarca. El protectorado lo heredó su hijo Richard, pero éste carecía de las dotes de mando de su padre y de su carisma, por lo que fue pronto depuesto por otro general que unos meses más tarde reinstauró la monarquía en la persona de Carlos II, que era hijo de Carlos I del monarca ejecutado. El rey ordenó que el cadáver de Cromwell fuese exhumado y sus restos ejecutados de forma simbólica. Le arrancaron la cabeza y la expusieron a la entrada del parlamento. A partir de ahí, su figura pasó a ser objeto de un debate muy acalorado entre historiadores y políticos a lo largo de los siguientes siglos. En el siglo XIX fue convertido en héroe nacional de Inglaterra por parte de los intelectuales victorianos y se erigió una estatua frente al Palacio de Westminster que hoy en día perdura y está allí y se puede visitar. Medio siglo más tarde, se asimiló la figura de Cromwell a la de los dictadores del siglo XX. Para Winston Churchill fue un dictador militar y para León Trotsky un revolucionario de clase. Para algunos autores británicos, simplemente un protofascista. Es como vemos un personaje complejo que vivió una época más compleja aún. Por eso se seguirá debatiendo durante mucho tiempo sobre Oliver Cromwell. Hoy en La Contrahistoria vamos a conocerle más de cerca junto a Lorena Carrasco, que como bien saben los contrascuchas, es una consumada experta de la historia del Reino Unido. Nos ha acompañado aquí ya con temas británicos históricos del Reino Unido y de las Islas Británicas en otras ocasiones. Y también nos va a acompañar Alberto Garín. Os decía hace un momento que tengo aquí a Alberto Garín. A Alberto le tengo personalmente y tengo a Lorena Carrasco. Bueno, también está de manera personal, pero por teléfono. Esta va a ser la primera contrahistoria que se haga a tres voces. Vamos, que es toda una novedad. Ya vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que va a funcionar bien porque tengo a tres gigantes. Bueno, tengo a dos gigantes y después estoy yo, que en este caso es el enano, que es el que menos conoce a la época de Cromwell. Así que vamos a presentar aquí a la audiencia, a los contrascuchas, a los invitados de hoy. Por un lado, las señoras primero, siempre, tenemos a Lorena Carrasco, que está en Inglaterra. Muy buenas, Lorena. Hola, hola. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Y Alberto Garín. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por permitirme participar en esta Contra a Tres contigo y con Lorena. Bueno, yo conocí a Lorena gracias a ti, así que creo que es lo justo, ¿no? Bueno, Lorena me la presentó, pues, ¿cuándo fue esto? El año pasado, no me acuerdo, era un año más o menos. Sí, algo así, algo así. Consideré que era una persona que podía aportar mucho a la contrahistoria y creo que nuestros contrascuchas estarán de acuerdo. Vamos, me la presentó, me la presentó de manera telefónica porque todavía no tenía la oportunidad de conocer a Lorena, pero la pobre está en Inglaterra y no la dejan salir. Esperemos que a lo largo de este verano ya pueda volver a España porque ella es española. Vamos, lo digo por si no lo habíais notado por su acento. Bien, Lorena, pues vamos a empezar a hablar de Cromwell, ¿no? Que es un temazo y además nos permite continuar donde lo dejamos en el último programa, en aquel que hicimos hoy, Isabel I. Sí, muy bien. Cuando queráis empezamos y continuamos ya la historia de Inglaterra. Bueno, podemos empezar exactamente el punto donde lo dejamos. Cuando se muere Isabel I en el año 1603, quien no haya escuchado ese programa puede hacerlo ahora, está en el archivo, y entra, o Isabel I muere sin descendencia, era la reina virgen, recordémoslo, ya lo hablamos aquí largo y tendido, y quien le sucede es un tipo llamado Jacobo, Jacobo I, que era rey de Escocia. Es el primer momento en el que se produce una unión personal entre Escocia e Inglaterra. Todavía no se ha producido la unión final, que sería un siglo más tarde ya. Bueno, sería incluso después del propio Cromwell. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produce ese cambio de dinastía? Porque ahí es donde acaban los estuardos, que habían dado bastantes problemas a Inglaterra, por cierto. Bueno, sí, es cuando terminan los Tudor. Perdón, es cuando terminan los Tudor y empiezan los estuardos, cierto. Sí, eso es. En este momento me empieza Jacobo a reinar y hay dos aspectos fundamentales que hay que destacar antes de poder entender un poco cómo va a funcionar este siglo XVII con la monarquía. El primer aspecto es la falta de legitimidad que los monarcas británicos ya tenían o sentían desde Enrique VII. Recordemos que Enrique VII, Enrique Tudor, provenía de una rama que en sus orígenes era ilegítima. Y esto le preocupó muchísimo durante su reinado. Y lo mismo le sucedió a Enrique VIII. Con Isabel ya fue diferente porque ella ya era una clara heredera de María I, María Tudor. Pero sí tendrá este mismo problema Jacobo al llegar al trono, al que el Parlamento además le cuestiona. Lo mismo le va a pasar a Carlos I porque ya no va a haber ninguna autoridad al margen de ellos mismos que los legitime. Entonces el Parlamento y el pueblo los acepta, pero ya no hay una autoridad indiscutible. Y luego el segundo aspecto, y es fundamental, es la necesidad también de los monarcas de unificar la Iglesia del Reino bajo su cabeza. Porque si la Iglesia Católica, hemos visto que se mantiene unida, no ocurre lo mismo con la Iglesia Protestante, al haber surgido diversas iglesias. En Inglaterra entonces el rey se encuentra que tiene que ser cabeza de la Iglesia de su país, pero ¿cabeza de qué Iglesia? Porque están los puritanos, para los que la reforma que se ha hecho no es suficiente. Y además para los que la única cabeza de la Iglesia es Cristo. Luego también está el puritanismo, que son los presbiterianos. Además, no existía o no de una jerarquía eclesiástica. Entonces el rey, cuyo poder se basaba en la Iglesia Anglicana y en su jerarquía, ¿en qué se puede apoyar? Necesita sí o sí unificar la Iglesia y ser la cabeza de la misma y tener poder, sobre todo los súbditos, unidos bajo su corona. Pero en este momento lo va a tener muy complicado. Y todo eso es con lo que se encuentra Jacobo I a llegar con ese problema. Un problema que como vemos es esencialmente de legitimidad por un lado, una legitimidad que arrastra a los tudor, una falta de legitimidad que arrastra a los tudor desde mucho antes y luego con un problema religioso que ha creado Enrique VIII medio siglo antes. Exactamente. Resulta que hay esos dos problemas y resulta que hay grandes grupos que no pertenecen a esa Iglesia Anglicana del Rey, de modo que no consideran al Rey. Y esos grupos van a estar en el Parlamento y entonces van a cuestionar al Rey. De ahí esa necesidad de unificar en una sola Iglesia el reino, pero que va a ser muy complicado porque ya el Parlamento va a estar dominado por grupos que no consideran al Rey como cabeza de la misma. Bueno, Jacobo era hijo de María Estuardo, que había sido ejecutada previamente unos años antes por la propia Isabel. Es que aquí en la política inglesa, una de las cosas, como te comentaba en aquel programa que hicimos sobre Isabel I, bueno, también en el de Enrique VIII o en el de la Guerra de las Rosas, que es donde empieza todo el problema de legitimidad de los reyes ingleses en el siglo XV. Dice, los Tudor llegan a raíz de la Guerra de las Rosas. Hicimos un programa, por cierto, lo llevo para la audiencia, lo tenemos también en archivo. Bien, una de las cosas que caracteriza la política inglesa de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna es lo tremendamente sangrienta que es. Se asesinan entre ellos con una facilidad pasmosa. Sí, además la corte Tudor llegó a ser peligrosísima y era un nido, siempre hablan los historiadores de nidos de serpientes por allí, porque no se podía uno fiar de nadie. Efectivamente era muy sangriento y podías acabar con la cabeza cortada en cualquier momento. Luego hay otra cosa, ¿por qué el catolicismo no consigue Isabel I, que era una protestante que rozaba, bueno, no lo rozaba, entraba directamente en el fanatismo, ¿por qué no lo extirpa, no consigue extirparlo? Es decir, ¿por qué no deja de haber católicos en Inglaterra como si dejó de haberlos en Dinamarca o dejó de haberlos en Suecia o en Noruega, donde se nacionalizó la iglesia? Pues fundaron bastantes colegios para volver a Inglaterra. Los ingleses sí que han mantenido, aunque ocultos o escondidos, sí que han mantenido los católicos la fe bastante como propia y se formaban fuera, se formaban en el continente para regresar a Inglaterra, a pesar de que estaban perseguidos y, bueno, que podían morir, de hecho morían, ¿no? Lo que ocurre es que Isabel llega a un momento en que ya no les dio importancia. Al final de su reinado ya no les da importancia, tampoco se la va a dar demasiado Jacobo I. Primero, los católicos van a quedar bastante… dentro de esta unión que busca el rey, ni siquiera consideran a los católicos, ya quedaban muy pocos y no los consideraban muy importantes. Además, habían sido muy perjudicados en los primeros años del reinado de Jacobo por el complot de la pólvora y, bueno, no querían ni no contaban con ellos para hacer nada dentro de su iglesia. Eran como, bueno, pues un grupo, un grupúsculo pequeño a evitar y a eliminar si era posible, pero no los consideraban una gran… no les daban una gran importancia porque había muy pocos. Bueno, había pocos, pero los suficientes. En España se encargaron los reyes de que no hubiese un solo protestante. Y bien que los persiguieron, los pocos que hubo. Eso sí, sí, en España así fue. Pero bueno, en Inglaterra aún quedaban, escapaban también, pero bueno, ahí se mantuvieron. Y algunas familias, además, bastante importantes, sí que tenían dinero y tenían cierto poder como para mantenerse a salvo, digamos. Y ahí, bueno, pues se mantuvieron a través de los siglos y, de hecho, algunas familias hoy continúan siendo católicas de aquella época. Sí, bien, en Inglaterra creo que es algo así como el 10 o el 12% de la población a día de hoy es católica, más o menos. Cada vez va siendo más. Creo que los anglicanos van siendo menos y los católicos no crecen mucho, pero van siendo más. O los católicos realmente van siendo más católicos. Algo así está pasando. Que son católicos ingleses. En muchas parroquias. Sí, sí. No es que sean que ya han llegado a otro lado. Sí, son católicos. Que se produjo... No, no, son católicos que permanecen en su fe y, de hecho, algunas parroquias anglicanas se pasan al catolicismo o se convierten al catolicismo. Porque hay un anglicanismo que se llama el High Anglican, que es muy, muy, muy similar al catolicismo. Y entonces muchas veces se pasan en parroquias enteras. No es que pase mucho, la verdad. No es que sean muchas veces, pero sí que ocurre en alguna ocasión. Bien, pues tenemos a Jacobo I, el primero de los estuardos que llegan. Es coronado. Él ya era rey de Escocia previamente. Él había rey de Escocia desde mucho antes, desde tranquilamente en 1567. Es decir, llevaba siendo rey de Escocia más de 30 años, pasa a ser también rey de Inglaterra. Esta es una unión personal parecida a la de los reyes católicos, ¿no? La que se produce entre Escocia e Inglaterra. Sí, claro. Quedan los dos reinos bajo la misma corona porque este rey ya es protestante, a pesar de ser hijo de María Estuardo, que es católica. Él ya está criado en el protestantismo y, en principio, es propuesto por el Consejo. Creo que lo comentamos en el programa de Isabel. Él se propone a Jacobo I como rey de Inglaterra. Es aceptado por el Parlamento, es aceptado por todos. Pero, sin embargo, va a tener este mismo problema de la necesidad de unificar la Iglesia bajo su persona. Reina durante 20 años y a su muerte le pasa la corona a su hijo, que se llama Carlos I, uno de los reyes de Inglaterra más famosos. Desde luego, el rey decapitado por antonomasia en Inglaterra y con Carlos I empiezan los problemas. Tan pronto como en 1620. Bueno, en 1625 él llega al trono y se encuentra los mismos problemas que tenía su padre, pero más intensos. Porque su actitud es mucho menos flexible. Es un rey que cree en su derecho divino a reinar y, bueno, vamos a ver que, evidentemente, los puritanos no lo creen así. Sí. Entonces, se enfrenta a esta falta de legitimidad que ya se arrastraba y a la falta de unidad ante las nuevas corrientes religiosas. Lo que ocurre es que con Carlos los conflictos no solamente va a tenerlos él con el Parlamento, sino que se van a crear dos bandos. Porque los mismos protestantes se van a enfrentar entre ellos. Los radicalizados, que consideran que se puede ir más allá en la Reforma, que son los puritanos. Y que ven, toda base católica la quieren eliminar, porque veían que había una cierta vuelta al catolicismo. Por el hecho de que Carlos estaba casado con una mujer católica y veían que el rey no era ni muy anglicano ni muy inglés, al estar muy cercano a una religión continental. Entonces, se va a crear ese grupo o ese bando de protestantes puritanos que quieren una mayor reforma. Y va a crearse el otro grupo que consideran que ya hay suficientemente, está reformada ya la iglesia anglicana y que están con el rey. Entonces, al ir formándose estos dos grupos, los partidarios de una reforma más fuerte y los partidarios de que ya está bien, forma hecha, con el rey a la cabeza, son los que van a producir grandes problemas porque van a intentar superarse los unos a los otros. Bueno, si hacemos aquí historia comparada con Francia, nos encontramos con que también ha entrado una nueva dinastía. En este caso, la de los Borbones, con Enrique IV y el hijo de Enrique IV, que es Luis XIII, consigue consolidar bien el poder. En tiempos de Carlos I de Inglaterra, en España, reina Felipe IV y en Francia, Luis XIII. Y Luis XIII consigue convertirse en el modelo de rey absoluto que luego ya, posteriormente, Luis XIV, unos años más tarde, lo llevará a su máxima expresión. Es decir, Alberto, esta es la época dorada del absolutismo monárquico, mediado del siglo XVII. Bueno, aquí hay que distinguir, y lo vamos a poder ver según avancemos en el programa, estas dos fases. En realidad, Carlos I coincidiría, como tú bien dices, con la llegada al poder de Luis XIII, que ha llegado de una forma un tanto dramática por la muerte de su padre, y con Felipe IV, que tratan de sentar las bases de lo que más tarde se conocerá como una monarquía absoluta, que en el caso de ellos es una monarquía autoritaria, digamos, reforzada, pero que todos ellos se van a enfrentar a una serie de crisis donde se cuestiona ese empeño de los reyes por esa autoridad. Entonces, lo que está explicando Lorena es muy interesante porque el problema que tiene Inglaterra es que la legitimidad que puede venir de una dinastía consolidada, que puede apelar a su pasado, más una iglesia que bendice a esa dinastía, en Inglaterra eso no existe. La dinastía tiene todas sus complejidades, empezando porque los estuardos han llegado de una forma casi a trompicones con la muerte de Isabel, porque su iglesia no está modificada, mientras que si miramos la situación de Francia o de la monarquía hispánica, es diferente. Ellos sí pueden reclamar unas dinastías bien consolidadas y pueden reclamar ser la salvaguarda de sus respectivas iglesias, porque tanto Francia como España son monarquías católicas. Entonces, no tienen esa debilidad legitimista que se tenían los ingleses. Pero como veremos en un momento, a pesar de todo, al igual que ocurrió en Inglaterra, donde cuestionaron abiertamente a ese intento de monarquía autoritaria de Carlos I, también se hará en la Francia de Luis XIV Niño o se hará en la España de Felipe IV. Bueno, luego hay otro elemento, no sé Lorena, qué te parece, y es que en Inglaterra el Parlamento tiene mucho poder, cosa que en Francia los estados generales ya pintan muy poco, en España las cortes siguen existiendo, pero lo mismo, han ido perdiendo poder desde el siglo XIV-XV por la concentración del poder real, y en cambio en Inglaterra el Parlamento sigue siendo tan poderoso que puede reclutar ejércitos y enfrentarse abiertamente al rey. Sin esa particularidad inglesa, Carlos I hubiera tenido un reinado mucho más tranquilo. Claro, efectivamente, estos dos bandos que se han formado, lo que hacen es que permiten a esa facción del Parlamento hacerse mucho más fuerte. Que ya tenía fuerza porque recordemos que Enrique VIII se le había dado al crear, o al dar ese poder a la clase que había fortalecido entre el pueblo y la nobleza y que formaba la Cámara de los Comunes, le había dado cierto poder, en ese momento a él le benefició, pero esa fuerza la había mantenido hasta este momento con Carlos I, y ya el Parlamento le cuestiona las políticas eclesiásticas y las políticas fiscales. De hecho, el problema que tiene Carlos con el Parlamento es que él considera que está subordinado a él, y entonces cuando no le dan la razón, o no opinan, o no están de acuerdo con lo que él quiere, lo disuelve. El Parlamento, con tanto poder, tiene la posibilidad de, cuando llegue el momento adecuado, reclutar su propio ejército. Bueno, cosa que hace y en la que Cromwell terminaría brillando, por cierto. Sí, eso es cuando ya se da pie a la guerra civil, y está el ejército del Parlamento, el ejército que sigue al rey, y es cuando Cromwell aparece como un gran militar, una vez que ya la guerra civil, ya no hay escapatoria para que se produzca. Lo que pasa es que para que llegue la guerra civil, Carlos lo que provoca, digamos, es a los escoceses. Él intenta imponerse, porque recordemos que Carlos es rey de Escocia y rey de Inglaterra, y son dos reinos diferentes, son dos reinos independientes, pero bajo la corona del mismo rey. Entonces, Carlos, como intenta imponerse por esta necesidad de unificar la iglesia, intenta imponerse a través de un único libro de religión, de oración. Está escrito por el arzobispo de Canterbury, para Escocia, que no tiene obispos porque es presbiteriana, esto supone una ofensa, porque Escocia entiende que esto es un intento de imposición, y entonces se levanta contra Carlos primero, y hay una serie de luchas. Carlos no tiene la fuerza suficiente y es vencido. Entonces, pide dinero al Parlamento, lo convoca y pide dinero, y se encuentra que el Parlamento, en lugar de darle dinero, le pone sobre la mesa una serie de demandas a las que él se niega y lo disuelve. Como obtiene otra derrota frente a los escoceses, o sufre otra derrota frente a Escocia, vuelve a convocar el Parlamento, que ahora se llamará el Parlamento Largo, porque durará mucho más tiempo, aunque no se convoque, será el mismo Parlamento hasta 1660, y esta vez el Parlamento no es que ponga unas demandas a las que el rey se niegue, es que pone muchas más demandas y mucho más hostiles todavía. Entonces, ya la situación con el rey y el Parlamento es insostenible, ya se está fraguando ahí un contexto para la guerra que va a ser inevitable. Ahí es cuando aparece Cranwell ya en el Parlamento, que hay muchísima tensión. Cranwell es un puritano exacerbado y empieza a tomar importancia en el Parlamento. Los puritanos se están haciendo en este momento más fuertes cada vez, hacen cada vez críticas más duras a la política de Carlos en cuanto a impuestos y en cuanto a religión, y el rey se está dando cuenta de que su autoridad cada vez es menor y que va perdiendo el control. Se ve muy presionado, incluso tiene que firmar la sentencia de muerte de uno de sus consejeros y es forzado a expulsar a los católicos que había en la corte. En fin, cada vez él se da cuenta de que el poder que él considera que es suyo, que es legítimo como rey, cada vez es menor. Y ahí es cuando ya se desencadena la guerra con una revuelta en Irlanda en 1641. Y es cuando se forman los dos ejércitos. Ante esta revuelta irlandesa deciden que tienen que poner orden, los irlandeses se han revuelto porque temen que la iglesia anglicana sea cada vez más fuerte en Dublín, ya que esa está siendo muy rica, y los puritanos consideran que la iglesia anglicana debe imponerse para evitar que el catolicismo se extienda a Inglaterra. Se hace necesario entonces organizar un ejército, pero es que el Parlamento no quiere que el rey sea quien comande este ejército. Entonces no quiere dar el poder al rey, crea su propio ejército, y una vez que el Parlamento tiene su propio ejército, pues controla todo, ¿no? De modo que Carlos... Aquí hay que hacer un matiz, y es que pareciera, como estaba explicando antes Fernando, que el poder del Parlamento inglés llama la atención sobre la capacidad que tenía el rey de controlarlo, si lo ponemos en relación con lo que estaba ocurriendo en Francia o en España en esa misma época. Y lo que tenemos que entender es que existen estos poderes que pueden mediatizar el poder del rey también en Francia o en España para que entendamos cuál es la diferencia con lo que está ocurriendo en Inglaterra. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso de España, hay un acontecimiento muy singular, el famoso colegio imperial que tenemos en Madrid, San Isidro, a partir de 1625 con Felipe IV, se convierte en una especie de fábrica de funcionarios del imperio. Entonces, claro, esas autoridades que se han colocado tranquilamente en las cortes de Castilla, encuentran una salida de prestigio importante, sobre todo nutriendo toda esta administración imperial que puede estar en la península ibérica o en las posiciones europeas, o sobre todo en América. Entonces, digamos que hay un buen entendimiento entre las autoridades asociadas a las cortes españolas y el propio monarca. Pero si vamos al caso de Francia, es muy curioso porque son los tiempos de Richelieu. Entonces, Richelieu lo que va a hacer es eliminar o reducir el poder de la nobleza. Reduce, por ejemplo, hace desaparecer, mismo al año siguiente de que se crea el colegio imperial como fábrica de funcionarios, por ejemplo, Richelieu se carga el título de Condestable de Francia, que era un título para la nobleza. Al año siguiente ataca a la Rochelle contra los subonotes. Pero en todo esto lo que hace Richelieu es apoyarse sobre la élite asociada a los parlamentos franceses, que ven que pueden ocupar los espacios que Richelieu está quitando a la alta nobleza o que está retirando a los subonotes. Entonces, claro, frente a lo que nos estás contando de Inglaterra, en Inglaterra Carlos I no les da oportunidad al Parlamento de seguir creciendo, de tomar... Entonces, claro, el Parlamento eso tiene que quitar. Lo que estás explicando ahora en la guerra de Irlanda, donde lo que sucede es, en lugar de ofrecer la posibilidad a los líderes del Parlamento, vayan ustedes a Inglaterra a comandar en mi nombre, y todo eso, Carlos se quiere quedar con ese poder. Mientras que lo que estábamos viendo en el mundo francés o español es que sí que son capaces de entender que hay que dar margen de repartir el pastel del poder con estas autoridades vinculadas a las asambleas. Con todo, hemos llegado al momento cumbre, que es este 1641 que nos estás contando, de esta invasión de esta guerra en Irlanda, que va a prolongarse hasta la Segunda Guerra Civil, la de 1148, porque es importante recordar, como yo decía antes, en 1141 estalla la crisis en Inglaterra con la revuelta irlandesa. Recordemos que en 1140 estalla la crisis en la monarquía hispánica cuando ya comienzan las revueltas en Cataluña, en Portugal, el intento a Andalucía, en contra de la unión de armas del conde Duque Olivares. Es muy curioso porque el paralelismo es inmediato. El intento de dotarle de mayor autoridad a Felipe IV, ese Felipe IV que parecía que había sabido 15 años atrás equilibrarse con las gentes asociadas a las cortes, aquí se le está yendo la mano de autoridad, y un año después tenemos el mismo problema con Carlos I. Seguro que no es casualidad que esté ocurriendo a la par lo uno de lo otro. Seguro que los ingleses están diciendo, este Carlos I, que sabemos que ha pasado su juventud en Madrid, que conoce bien la corte castellana, a lo mejor quiere tirarse por las veridades de lo que está ocurriendo en España. Pero es que en 1148, que lo vas a explicar tú ahora, cuando ya entremos en la gran crisis de Carlos I, recordemos que es cuando ha muerto Luis XIII en Francia, que Luis XIV niño se tiene que enfrentar a una revuelta de la nobleza, que es la fronda. O sea que no estamos ante un contexto exclusivamente inglés, sino que estamos en un contexto en el que los poderes locales tratan de cortarle los brazos a estos reyes que están siendo demasiado autoritarios, y en Inglaterra, como vas a mostrar tú ahora, le salió bien. Bueno, en Francia, una cosa, y esto es importante, en Francia los últimos estados generales se convocan en 1615, en tiempos de Luis XIII, y no se vuelven a convocar hasta la Revolución Francesa, hasta 1789. En España, en cambio, se siguen convocando cortes. Se convocan cortes a lo largo del reinado de Felipe IV, varias. Todas ya tuvieron lugar en Madrid, y hubo el mismo año que él llega, porque las cortes tenían que proclamar al rey, lógicamente. En 1632 hubo, en 1646, en 1649, es decir, que en todo el reinado de Felipe IV las tenemos. Con Felipe III, que fue un reinado mucho más corto, también hubo cortes. Estuvieron reunidas varios años seguidos. Hubo cortes largas, como las de 1607, que estuvieron reunidas cuatro años. Lo que tiene el rey de España, de lo que carece el rey de Inglaterra en aquel momento, es de medios para poner a los principales del reino, ponerlos a sueldo. Él, como bien decía Alberto, los puede mandar de virreyes a Nueva España o al Perú, los puede enviar de gobernadores de Milán, es decir, les puede dar algo. En cambio, este hombre, Carlos I de Inglaterra, no tiene nada que darles. Y además tiene problemas religiosos que en Francia ya han resuelto, y que allí están por resolver. Tiene que, en Escocia, los protestantes locales están en pie de guerra. En Irlanda están los católicos. Vamos, que la Inglaterra que se encuentra, Carlos I, es realmente complicada. No podía haber más que guerra. Es inevitable. Sí, Carlos se encuentra con un reino y otro reino, que es Escocia, y un territorio dominado, que es Irlanda, que es un polvorín. Porque además, en su mentalidad, todos tienen que estar subordinados a él. Y esa flexibilidad que tuvo su padre, él no la tiene, no la considera. Él solamente convoca al Parlamento al que pretende no darle ningún poder cuando quiere dinero para las guerras o simplemente para subir los impuestos. Eso es algo que él nunca llega a comprender. Porque no entiende que el Parlamento y los parlamentarios le corten las ideas que él tiene a su modo de gobernar. Bueno, que es un modo de gobernar que él está viendo que hacen otros reyes de Europa. Con la diferencia de que otros reinos, como el de Francia o el de España, son más poderosos y pueden premiar a los notables. Él no tiene nada para darles. Y es cuando aparece, surge de abajo, una figura tan extraña como la de Cromwell. Porque este hombre, curiosamente, no hace nada en la vida, nada digno de ser contado, hasta que tiene 40 años, que en el siglo XVII era una edad provecta o casi provecta. Sí, Cromwell tiene una vida un poco complicada. Llega un momento en que pierde sus posesiones, deja de tener ese estatus social que ha tenido siempre, luego lo recupera, llega al Parlamento y ahí se convierte al puritanismo en un momento muy difícil de su vida donde está rozando la depresión a través de un sermón o gracias a un sermón en una iglesia se convierte al puritanismo y es en este momento en que todo coincide que llega al Parlamento, su vida mejora sustancialmente al recibir una herencia y ya él considera de sí mismo que es una señal y que es un ser elegido y que en cuanto tenga oportunidad pues va a demostrar que es la persona que tiene que sacar a Inglaterra de los problemas en los que se mete y además demuestra ser un gran militar. A partir de la guerra civil cuando ya se ha formado este ejército parlamentario y Carlos a su vez ha considerado que esto es una rebelión y ha formado su ejército realista aunque hay intentos de evitar la guerra los más radicales ya buscan actuar y que la gente se posicione en un bando u otro entonces la guerra es inevitable y al final de 1643 los ejércitos están ya enfrentados los realistas parece que van ganando la guerra y Coramble realmente aparece como un militar muy destacado porque reúne su propio regimiento y reúne a estos soldados de origen humilde con los que mantenía una relación muy estrecha crea con ellos ya no solo una relación de autoridad y de respeto sino una relación religiosa digamos son todos puritanos y les hace sentir de alguna manera que bueno si el elegido es él ellos también tienen una parte fundamental en este momento de la historia realmente él nunca había estado en la guerra es la primera vez que está en un campo de batalla y destaca como buen militar y buen jefe digamos buen comandante él de hecho ni siquiera había sido soldado previamente él venía de la pequeña nobleza rural venía del condado de Cambridge y no tenía en principio nada iba a ser especial dentro de su vida de no ser porque le tocó vivir esta época tan convulsa Cromwell hubiera pasado no hubiera pasado a la historia más allá de su propio condado no estaríamos hablando de él en este momento la cuestión es que todas las circunstancias le llevan donde le llevan es decir le llevan a plantarse frente a frente al rey y él ya ha convertido en un líder total con ejército propio son los Ironsides estos que él crean y que le permiten tutear al rey eso es estos soldados estos Ironsides van a ser la base del nuevo modelo de ejército y va a crecer este ejército y eso le va a dar a Cromwell la fuerza con la que se va a poder presentar ante el rey como casi un igual entonces en el momento en que él siente este poder porque se lo da el ejército ya puede entablar negociaciones y es lo que sucede es lo que sucede al final de la guerra de la primera guerra civil cuando el rey se rinde a los escoceses porque gracias a un pacto con los parlamentarios Escocia se ha unido al ejército parlamentario y puede vencer al rey en 1646 se llega a las negociaciones y es en este momento cuando bueno Carlos no considera que esto vaya a ser muy problemático porque él todavía confía en su poder casi divino para ser rey y los parlamentarios además se encuentran muy divididos y el problema que tiene aquí Cranwell y también la baja con la que juega es que ve que los soldados no están contentos sienten que con estas negociaciones han sido traicionados porque se van a sentar después de luchar se van a sentar a negociar cuando ellos lo que querían era que cambiase todo radicalmente y Cranwell en este momento se encuentra que sus derechos para regular son cuestionados por primera vez lo que es bastante curioso porque es lo mismo que ellos hacían con el rey cuestionarle continuamente pero la escapada del rey que tiene una mala idea al escapar en medio de estas negociaciones Cranwell es capaz de aprovecharlo ver que tiene el poder con el ejército aprovechar esta escapada y reunificar otra vez a todos los puritanos y a todos los parlamentarios en contra de los monárquicos ahora mismo es cuando se da cuenta de que tiene un verdadero poder porque el ejército le soporta y el poder que tiene Cranwell viene del ejército entonces es capaz de en estas negociaciones verlo aprovechar la oportunidad que le da el rey al escapar y enfrentar de nuevo a los puritanos y a los parlamentarios contra los monárquicos y esta guerra ya termina con la derrota definitiva del rey vuelve otra vez una segunda guerra civil porque el rey al escapar ha conseguido levantar a los galeses realistas y después ha conseguido también que los escoceses se pongan a su lado y traten de invadir Inglaterra y en fin lo que ocurre es que el ejército es más débil y el ejército real es vencido en la batalla de Preston ya en 1648 y es cuando el rey es hecho prisionero y termina la guerra civil bien aquí hemos de pensar porque estás diciendo ahora que Carlos I tenía ese concepto casi divino de ser rey y uno se puede preguntar hombre estos ingleses que nos lo venden como unos tipos hiper racionales y que tienen estos filósofos que son la base auténtica de liberalismo como es posible que tengan un monarca que se crea con derechos divinos hay que recordar que poco después es en 1651 cuando Thomas Hobbes publica el Leviatán que es la gran justificación de la monarquía autoritaria o sea Hobbes considera que la política que quería desarrollar Carlos I era la apropiada recordemos los principios que él defiende son las hombres necesitamos que alguien nos proteja tenemos que entregar esa necesidad a un caudillo que desemboque en esa protección y él considera que qué mejor que un monarca porque además cuando lo publica lo publica cuando como vas a explicar ahora Cromwell ya ha tomado el poder y Hobbes está en contra de ese caudillismo extraño que muestra Cromwell sin ningún tipo de referencia histórica sin ninguna legitimidad y Hobbes era partidario de la monarquía absoluta que quería poner Carlos I o sea que no pensemos que Carlos I es un tipo extraño en la historia de Inglaterra no no la obra del Leviatán viene a demostrar que había unos cuantos pensadores ingleses que consideraban que Carlos I pero a pesar de que le salió mal estaba tomando lo que ellos pensaban que era el camino correcto eso es también Cromwell consideraba que era un elegido de Dios o sea que debía ser una idea que no era tan absurda en aquel momento para los líderes y en realidad el rey estaba muy seguro de que no iba a tener ninguna consecuencia esto de ser hecho prisionero y que le van a juzgar bueno él no concibe en su mentalidad ser juzgado y mucho menos por traición porque es el rey o sea que no era tan difícil que ellos consideraran realmente que tenían ese derecho divino y en realidad lo que ocurre con el juicio es que no se trataba tanto de juzgarlo sino de demostrar o del modo de demostrar que era culpable y eso es lo que Carlos I no esperaba porque en realidad lo que querían era ya encontrar el modo de demostrar su culpabilidad y poder eliminarlo de hecho el parlamento cuando es juzgado ya la mayor parte de los miembros del parlamento no están en ese juicio aquí es en el momento Lorena donde los parlamentarios se plantean por primera vez acabar con la monarquía ven que eso es irreformable y deciden ir por el camino en medio y abolirla ejecutar al rey y no poner a su hijo en su lugar los parlamentarios más radicales que están con Cranwell que es cuando Cranwell se da cuenta del poder que tiene gracias al ejército cuando el rey escapa es cuando él decide ya terminar con la monarquía y todos los que le siguen que son los más radicales tienen la misma idea pero no son más que unos 70 miembros del parlamento en realidad o sea de unos 500 que podía haber son solamente 70 los que los que juzgan al rey los que están allí para decir que es culpable los demás han sido expulsados porque son una oposición Cranwell considera que son opositores a sus ideas y ya había autorizado previamente que no estuvieran o sea que cuando juzgan al rey y lo condenan son unos radicales del parlamento no es todo el parlamento el que el que juzga y condena y mata al rey o sea efectivamente quieren terminar con la monarquía él pensaba Carlos I pensaba que lo iban a sustituir por algún heredero o por otro rey pero nunca pensaron nunca pensó y muchos otros miembros del parlamento tampoco pensaron que iban a matarlo y a terminar con la monarquía bueno la idea la idea que tienen estos es montar realmente si tratamos de llevarnos la mente a esa época una de las cosas que vemos es que no tiene una idea muy clara de lo que viene después pero bueno entre tanto crean la Commonwealth la república vamos en esencia fue una república pero es una república que trae como bien ha señalado muy pocos apoyos en el parlamento donde se ha purgado previamente a la mayor parte de los que no estaban de acuerdo con Cromwell y sus partidarios más cercanos y luego por otro lado que el reino está a los reinos mejor dicho tanto Inglaterra como la propia Escocia están muy lejos de estar pacificados sí y todavía además quedan realistas es verdad que la guerra ha terminado pero la situación está muy lejos de ser una situación pacífica la que se vaya a encontrar Cromwell ahora en el gobierno es decir él tiene que continuar la guerra no le queda otra claro además él ahora encuentra que tiene que cumplir las expectativas políticas económicas y religiosas del ejército que es al fin y al cabo el que le está dando el poder y esto era un poco complicado porque las expectativas religiosas de los soldados eran que cada hombre fuera libre de rezar del modo que quisiera y esto a los puritanos más radicales del parlamento se oponían totalmente porque les suponía una amenaza también tenían cierto miedo a la vuelta del catolicismo ese miedo lo van a tener constantemente y entonces no quieren que nadie haga nada por su cuenta todo tiene que estar marcado por ellos y esta libertad que buscan los soldados no la van a conseguir por el parlamento las expectativas económicas que haya un mayor reparto de la riqueza y menos impuestos y las expectativas políticas que haya una representación de todos y no solo de los poderosos todo eso es muy difícil de conseguir con el parlamento radical que había en el momento entonces Cranwell se encuentra que la fuerza se la da el ejército pero que el ejército está en términos no muy en línea con los parlamentarios entonces bueno la situación está muy lejos de a pesar de haber terminado la guerra civil a pesar de haber terminado con el rey de ser una situación llena de paz donde se pueda hacer crecer el país y gobernar de una manera pacífica aquí hay un punto en el que si echamos un vistazo a la cronología vemos que a Carlos I le ejecutan en enero el 30 de enero exactamente del año 1649 pero no se hace con el poder absoluto como tal Cranwell hasta 1653 es decir hasta finales de 1653 que es cuando le nombran Lord Protector durante esos cuatro años la convulsión es continua es decir Inglaterra y Escocia e Irlanda las islas británicas vamos están en un estado de guerra permanente la idea de hacerle Lord Protector o señor protector del reino es decir dictador en una palabra no vendría precisamente para eso para tratar de acabar de una vez con aquello sí porque llega un momento bueno se da cuenta Cranwell tiene que buscar un sitio para él ahora que ya han terminado con la guerra ya han terminado con el rey y no se cumplen las expectativas del ejército tiene que buscar algo que le dé un motivo para estar allí y que además le permita cumplir algo de lo que se espera que vaya a cumplir él va a buscar pacificar esto que comentas esta situación en los irlandeses y en Escocia para bueno pues pacificar el conjunto de reinos y territorios que tienen y es lo que va a intentar hacer y lo consigue realmente vence a los realistas en Irlanda regresa como un héroe a Inglaterra se enfrenta de nuevo a los escoceses que aunque habían sido aliados durante la guerra civil ahora se encuentran con que aunque han nombrado a Carlos II el hijo de Carlos I como rey de Escocia y rey de Inglaterra porque tenemos que pensar que Escocia es un reino independiente de Inglaterra y esta situación no es diferente ahora que no hay rey ellos mantienen su soberanía y igualmente bueno pues pues deciden que van a buscar un nuevo rey para Escocia pero además deciden que también va a ser para Inglaterra con lo cual esto es una amenaza para Crambulli para Inglaterra y se enfrenta a los escoceses también vence en esta situación esta bueno aunque Carlos II sí que acepta esta propuesta de Escocia es vencido por Crambulli y Crambulli ha vencido ya en Irlanda y ha vencido ya en Escocia eso es lo que va a pasar durante este tiempo lo que pasa es que aún así la situación política la estabilidad política es nula y el parlamento sigue fracasando entonces llega un momento en que tiene que disolver el parlamento entra con el ejército armado en el parlamento y ya es cuando ya es en 1653 cuando se convierte en el hombre más poderoso del país sin ser un rey con un ejército a su favor y esto realmente es una situación que nunca había sucedido el poder el poder que llega a acumular Crambulli en ese momento a finales de 1653 después de volver de victorias gloriosas y victoriosas tanto en Escocia como en Irlanda le hubiera facultado para reclamar la corona e instaurar una nueva dinastía a fin de cuentas los Estuardo habían durado poquito solo dos monarcas y hubiéramos hablado de Oliverio I de la dinastía Cromwell pero él no quiere ser rey curiosamente él es nombrado protector en 1653 y le ofrecen la corona años más tarde en 1657 lo que ocurre es que bueno claro se dan cuenta de que después de muchos años ya de 8 años de la muerte de Carlos I y haber terminado con la monarquía y no funcionan las cosas como pensaban que iban a funcionar resulta que el parlamento le ofrece la corona habían querido terminar con la monarquía y se la están ofreciendo porque al fin y al cabo ser protector lord protector pues no era algo muy que era aquello era un poco bueno y esto que es lo que ocurre es que él después de muchos meses pensando que hacer con la corona decide no aceptarla primero porque es muy conflictivo el aceptar la corona porque va a haber muchos que no acepten la figura de la monarquía otra vez por otro lado se le puede acusar de querer poder y de no tomar la corona por un intento de reformar la religión y la sociedad y luego se arriesgaba a ponerse en una situación muy conservadora cuando lo que él pretendía era demostrar que era muy radical con la reforma y luego ya pues el problema que venimos diciendo que tenía el problema de haberse legitimado para ser rey porque una cosa es ser protector pero otra cosa es quién me legitima a mí para ser rey soy designado por dios aquí perdona porque hay un una cuestión muy interesante si ponemos de nuevo un paralelismo con lo que en esos mismos años en los que Cromwell está saliendo exitoso de sus campañas en Irlanda y en Escocia es cuando se produce la fronda francesa para nuestros escuchas que no lo recuerden es una revuelta de los notables aprovechando que ha muerto Luis XIII que su hijo Luis XIV es un niño bajo el dominio de un primer ministro que es Mazarino que ha venido a sustituir a Richelieu Mazarino también cardenal y entonces claro en la fronda tenemos un proceso que podía parecer similar a lo que había ocurrido en Inglaterra hasta 1648 es decir los notables en muchos casos miembros de los parlamentos de Francia se sueleban contra el poder real solo que la ventaja que tienen en Francia es que al final el niño Luis XIV puede ofrecer la cabeza de Mazarino para que no le corten la suya entonces Mazarino termina por marcharse de modo que lo que consiguen es no cuestionar el papel del rey o sea están cuestionando los malos gobernantes que rodean al rey y tal como tú dices en efecto el problema que tiene Cromwell en estos mismos años pensemos que la fronda se pone fin en 1652-53 por tanto estamos hablando de fechas muy similares es que como ellos le han cortado la cabeza al rey ahora ya no puede aferrarse a un concepto político que es el de la monarquía que él mismo se ha cargado y además se ha cargado físicamente no es que él haya cuestionado es que directamente le han cortado la cabeza al rey entonces claro como tú dices no puede reclamar la corona como por ejemplo si puede hacer Luis XIV en Francia porque él mismo ha sido el primero que ha dicho la corona no sirve eso es eso es y aún así aunque él no reclama la corona como tal sí que acepta una nueva constitución que establecía el sistema hereditario con lo que no era rey pero en la práctica actuaba como tal teniendo mucho cuidado en demostrar que no tenía nada que ver con la monarquía que él se había cargado efectivamente bueno él es oficialmente un lord protector pero en la práctica es un rey sus poderes son absolutos tan absolutos como los de Carlos I con la diferencia de que él gana guerras a diferencia de Carlos I es más termina disolviendo el parlamento 1655 y termina yendo después al propio parlamento lo reúne de nuevo porque necesita dinero para la guerra lo mismo que había hecho Carlos I y que le había costado entre otras cosas la cabeza eso es es que el colmo es que reúne el parlamento para pedir dinero que era una de las cosas que había hecho Carlos y fue uno de los motivos que por las que perdió la cabeza al final Cranwell y Carlos I no tienen tantas diferencias es decir creo que Cranwell se da cuenta de que él pensaba que iba a hacer las cosas de manera muy diferente de manera muy bien hechas intentando la separación de poderes que siempre buscó en esta constitución intentando evitar la corrupción del poder gobernar con un parlamento bueno y un consejo bueno que él consideraba de hombres santos y puritanos y tal como Dios pretendía y Dios quería que fuera pero se ve incapaz de gobernar con ese parlamento tiene que disolverlo porque él no está de acuerdo con las cuestiones religiosas que quieren los puritanos y al final es que gobierna de la misma manera tirana que ellos acusaban al rey de haber hecho de haber gobernado es curioso es curioso porque en realidad como ves y para nuestros contraescuchas hispanamericanos les sonará mucho lo que estás contando estamos ante la figura del caudillo militar tan propio de hispanoamérica en el siglo XIX incluso en el siglo XX el tipo que llega para reformar haciendo tabla rasa de todo lo que existe previamente y pensemos desde los próceres de la independencia bien el tipo que se llama legitimado por un pueblo que en realidad está representado por un ejército que porque tiene el ejército es por lo que gana la batalla el tipo que llega al poder porque yo lo voy a hacer todo bien no como los anteriores que eran unos tiranos que lo van a hacer todo mal el tipo que termina por ser el más tirano de todos porque claro Carlos I al menos pretendía que bueno yo tengo cierta legitimidad soy el hijo de mi padre que a su vez es heredero de una cierta dinastía más o menos cuestionada pero al menos estamos ahí que tiene ciertos elementos de control porque el parlamento pero Cromwell es el prototipo de los futuros caudillos militares del siglo XIX que además posiblemente es lo que hace y me estoy adelantando a una de las conclusiones que seguro que tú nos vas a dar que los ingleses hayan quedado curados de espanto en los tres siguientes siglos de no querer reclamar ni repúblicas ni modificaciones constitucionales ni caudillos ni nada por el estilo porque sufrieron en sus carnes algo que insisto en Hispanoamérica pero en la propia España en los siglos XIX y XX vamos a tener unos cuantos ejemplos bueno por no hablar de que era un fanático religioso que ríete tú del inquisidor general el tipo estaba realmente obsesionado con la religión y con el puritanismo sí él era un puritano total y las eso de pensar en un en un reformado tolerante pues no 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 perseguían todo lo que no fuera el puritanismo porque Crambwell pensemos que pensaba que él era el elegido y que Dios hablaba a través de él le decía las cosas que tenía que hacer entonces sí estaba estaba convencido de eso y pretendía por eso tenía la poca flexibilidad con el parlamento porque él pensaba dentro de su cabeza que que las cosas eran como como las pensaba bueno básicamente lo que estaba pensando era que se oponga al parlamento es que se está el que se oponga a mí no no lo que lo que está lo que está lo que hace Crambwell es decir quien se opone a mí se opone a Dios en esencia es así es así le pasó con Carlos primero esto es está poniendo a los deseos de Dios y claro con esa mentalidad pues terrible efectivamente ríe de tú del inquisidor bueno la cuestión es que él no termina siendo ni ejecutado ni le derrotan en el campo de batalla él se muere con en el año 1659 se muere de creo que de unas fiebres vamos de lo que se moría la gente en aquel entonces y le entierran le entierran con todos los honores posibles prácticamente los mismos que un monarca el cargo del Lord Protector es hereditario como el de un monarca lo hereda su hijo Richard que resulta que no tiene mucha mucha atracción entre el parlamento y el ejército no tenía las dotes del padre y todo se queda bien pero durante muy poco tiempo es decir en el año 1660 un par de años después de la muerte de Cromwell la muerte por causas naturales vamos se reinstaura la monarquía en la persona de Carlos II que era el hijo de Carlos I sí efectivamente el gobierno de Cromwell al final es triste y él se ve fracasado él muere enfermo en su cama en 1658 hereda su hijo Richard pero al año simplemente unos meses más tarde al año es obligado a renunciar y hay dos personajes que ante el intento del ejército de hacerse con el poder que son George Monk que era gobernador de Escocia y Thomas Fairfax que era un parlamentario no radical frenan este intento del ejército de tomar el poder e instauran la monarquía otra vez en la cabeza de Carlos la figura de Carlos II queda restaurada en mayo de 1660 y bueno después a pesar de que Cromwell murió en la cama y fue enterrado con honores y demás fue después de la instauración de la monarquía fue desenterrado y colgado como traidor sí bueno hay toda una leyenda donde está el cadáver de Cromwell y su cabeza concretamente porque en 1661 un año después de reinstaurada la monarquía con Carlos II ordenan que le saquen de la tumba en la abadía de Westminster que es donde le habían enterrado como un rey vamos le saquen de la tumba que Dios sabe en qué estado ya se encontraría tres años más tarde le ejecutan en público de manera simbólica porque claro estaba más que muerto y lo decapitan también sí es todo una demostración de el que se ha equivocado ha eliminado ha tratado de eliminar la monarquía de este país y esto es lo que lo que le sucede es decir un puro escarnio porque colocan su cabeza bueno lo que quedase la calavera la colocan en la puerta del parlamento sí es un escarnio público para futura advirtiendo a futuro es decir para que no surgiese de nuevo un crumbull de nuevo eso es eso es aunque toda la a pesar de que la figura de crumbull ya digo es tremendamente controvertida no gobernó mucho tiempo la figura de crumbull está inscrita en la historia de Inglaterra en un periodo relativamente breve de tiempo que se circunscribe a los años centrales del siglo XVII su momento máximo es bueno cuando el protectorado que dura solo 6 años y antes podemos rastrear hasta 15 años de influencia es decir más o menos hasta 1640 aproximadamente no llega a 20 años a pesar de eso deja un un rastro muy profundo porque los ingleses no olvidan a crumbull los ingleses la verdad es que si comparamos con la historia de otros países España por ejemplo nos olvidamos muy rápido de muchas cosas pero sin embargo en Inglaterra yo me he dado cuenta de que no olvidan nada la actualidad recuerdan y recuerdan y recuerdan las guerras mundiales del siglo XX y entonces recuerdan y recuerdan muchos aspectos de la historia que me parece que es muy inteligente porque evita muchos problemas y cometer muchos errores que ya se habían cometido en el pasado y yo creo que con Cranwell lo recuerdan porque Cranwell al fin y al cabo si les ha hecho ver que bueno fue un aviso supuso un aviso a la monarquía y a cualquier otra forma de gobierno que quisiera llevar las cosas demasiado lejos creo que eso no lo olvidan y les ha ido bien sin olvidarlo si te fijas en el siglo XIX tiempos ya de la reina Victoria con algunos intelectuales de aquella época de mediados del siglo XIX cuando han pasado 200 años desde la muerte de Cranwell tratan de recuperar la figura en clave un poco romántica están en ese momento constituyendo el estado-nación inglés concretamente o por más extensión británico y le convierten en un héroe nacional un héroe nacional británico y esto dura durante un siglo es decir Cranwell como el casi casi el fundador del estado-nación británico que lo tuvo clarísimo y esta imagen ha llegado en buena medida hasta nuestros días si esto es porque ellos hablan o en Inglaterra piensa que quizá fue el comienzo de la democracia en tiempos de Cranwell y con Cranwell fue el comienzo de la democracia pero realmente Cranwell no era demócrata lo que ocurre es que probablemente el parlamento aprendió si no de él si de la guerra civil que hace falta lo primero es una cabeza que dirija el país y segundo que había que escuchar las peticiones también de los menos favorecidos entonces bueno sí que se cuestionaron ciertos aspectos y se pensó en alcanzar algunos primeros cambios fundamentales que tiempo después permitirían la llegada de la democracia yo creo que es por eso por la que le dieron esa imagen de héroe nacional a Cranwell bueno hoy no lo tiene a Churchill no le gustaba Churchill tenía clarísimo que era un dictador militar y que había sido un dictador militar en toda regla pero en cambio a los defensores por ejemplo del fascismo en el siglo XX o del bolchevismo sí que les gustaba para León Trotsky por ejemplo Cranwell León Trotsky conocía bien la historia de Inglaterra había sido algo así como un revolucionario a van la letra es decir anticipado una especie de líder revolucionario de clase que no hay por donde agarrarlo pero bueno sí claro se puede comprender porque como Cranwell trató de que los soldados tuvieran la posibilidad de alcanzar las expectativas de mayor igualdad menos impuestos una representación en el parlamento y demás se puede entender que los revolucionarios del siglo XX lo vieran como una imagen a seguir y un revolucionario de varios siglos antes bueno a mí me parece que retorcer la historia pero bueno sí puede ser porque la lucha de clases y demás no estaba todavía en aquel momento en auge pero bueno es una idea que se le ha adjudicado a Cranwell como revolucionario y como antimonárquico y demás pero ya te digo que yo creo que muchas veces lo que se le ha la imagen que se le ha dado más que nada es por el tema de la democracia por pensar que gracias a él y a su gobierno la democracia llegó más fácilmente y más rápido que en ningún sitio a Inglaterra bueno eso no fue exactamente así pero bueno la tesis que tiene Garín es distinta es que precisamente él es vacuna eso es además estaba pensando John Locke el gran autor del comienzo del liberalismo una de las cosas a las que se opone es precisamente porque John Locke ha vivido la tiranía de Cranwell o sea Locke es un jovencito cuando Cranwell tiene el poder eso le choca mucho cuando y esperamos que un futuro programa no lo puedas contar tú Lorena cuando Carlos II también se desliza hacia ese autoritarismo cuando Locke escribe sobre los principios liberales escribe en oposición a lo que pretendía hacer Carlos II y sobre todo a lo que él había vivido en su juventud de lo que había visto de Cranwell entonces si algo si las conclusiones que podemos sacar de la tiranía de Cranwell fue por un lado en efecto como decíamos antes vacunó a los ingleses contra estos modelos caudillistas republicanos y el segundo es que el modelo de digamos entre comillas democracia inglesa es lo opuesto a lo que Cranwell quiso hacer efectivamente porque lo que se produce después en Inglaterra y a finales de ese siglo es lo contrario es la preponderancia del parlamento eso es aprenden aprenden de Cranwell y aprenden de esta época para el futuro y yo creo que lo aprenden bastante bien bueno pues vamos a terminar aquí porque además tenemos una conexión especialmente mala que nos está haciendo sudar tinta china aquí a Alberto y a mí y entiendo que también a la propia Lorena y en Inglaterra así que vamos a vamos a despedirnos aquí muchísimas gracias Lorena por habernos acompañado hoy a ti a ti Fernando yo encantada te quieres despedir de ella sí sí una vez más Lorena gracias por toda la información que nos proporcionas y la posibilidad que tenemos de debatir sobre un periodo que a pesar de que está muy enaltecido en la historiografía habitual es bastante más oscuro como tú nos has mostrado hoy de lo que nos han querido hacer ver sí es un placer con vosotros dos debatir cualquier cosa pues queridos amigos con esto vamos por concluida lamento de verdad los algunos problemillas de conexión que hemos tenido porque la verdad es que cuando se le escucha a Lorena se le escucha muy bien pero cuando hace esos silencios esos pequeños cortes que son un poquito irritantes espero que sepáis perdonarnoslo así que con esto damos ya por concluida la contrahistoria de hoy de esta semana y nos volveremos a escuchar mañana mañana creo que hay contraplano y si no la próxima semana que estará también Alberto Garín porque va a estar dos semanas seguidas con un tema espectacular muy bueno preséntaselo Alberto el de la semana próxima bien la próxima semana queremos hablar de un libro y de un autor de un libro que es Fernan Brodel historiador francés que escribió un libro maravilloso sobre el siglo XVI que se llama el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en los tiempos de Felipe II el libro que en palabras de Alberto Garín es el mejor ensayo histórico jamás escrito no sé yo si es el mejor pero si está entre los mejores os lo puedo asegurar es el mejor pues vamos a hablar de ese libro muy largo y muy tendido la semana próxima así que queridos amigos con esto me despido de vosotros hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.